A partir de este lunes 4 de octubre, Canal 12 del Instituto Colimense de Radio y Televisión transmitirá sus contenidos completamente en alta definición. Así lo anunció la directora general del Instituto Colimense de Radio y Televisión, Janet Yasmín Delgado Mercado. De esta forma, Canal 12 vivirá la segunda etapa más importante desde su fundación al realizar un apagón analógico y convertirse ahora en un canal 100% digital. Delgado Mercado recordó que en el último mes de 2015, el Instituto estuvo en el límite marcado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones para realizar un cambio en el transmisor, lo que finalmente se cumplió, pero que llevó al canal a operar de forma híbrida hasta ahora. Sin embargo, con la renovación del equipo tecnológico, se tendrán imágenes 100% nítidas a partir de este lunes. Estuvimos funcionando en esta administración bajo un sistema híbrido, como bien lo mencionas, porque teníamos todo nuestro equipo análogo, nuestras cámaras de estudio, nuestro máster y nuestro transmisor digital, lo que permitía hacer pues una fusión y que estuviéramos al aire cumpliendo con la mínima norma establecida federal. Ahora pues con este cambio, con este apagón, pues vamos a ofrecer a la audiencia de Colima una calidad de nuestra imagen, nos vamos a ver 100% nítido, por ahí gente ha comentado de que la señal se ve un poquito opaca y demás, es por este sistema porque somos híbridos, pero el día lunes pues vamos a ofrecer la calidad en HD como cualquier otro medio de comunicación actual. La directora general de la ICRTV expresó que históricamente se arrastraba una falta de presupuesto que mantenía el canal de televisión con falta de equipo necesario para las producciones, pero afirmó que con base a esfuerzo y disciplina se logró la adquisición de cámaras y materiales necesarios para generar producciones propias que han sido solicitadas para su transmisión en otros estados de la República a través de la Red México. El instituto venía arrastrando más de 30 años desde que fue creada la televisión y la radio un abandono totalmente en el presupuesto porque siempre ha sido considerado como una institución más de gobierno, como una dependencia más, nosotros no operamos con hojas y tinta, nosotros necesitamos equipamiento tecnológico, se hizo todo un esfuerzo por empezar a generar una partida que fuera para mantenimiento y compra de equipo y fue un esfuerzo de toda esta administración que se hizo y entonces ahora, como bien lo dices, pues nos da mucho gusto poder anunciar y decir que el próximo lunes 4 estaremos haciendo el apagón analógico totalmente aquí en el canal para que sea un canal 100% digital. Yasmin Delgado indicó que el deseo del instituto era lograr este apagón desde mucho antes, sin embargo, las circunstancias lo han permitido hasta ahora y es por ello que se hace este anuncio a la sociedad de ofrecerle un canal digno para ellos. Para Noticias 12.1, Edgar Torres Velásquez.